De verdad es siempre un gusto estar aquí en Coahuila, estar aquí en Saltillo, muchas gracias por su hospitalidad. Yo estoy muy contento y muy agradecido con el presidente de la república porque me ha permitido dedicarme a mi pasión, que es el servicio público, que es México y mi mayor pasión que es la educación. Estoy convencido de que a México lo vamos a transformar con una educación de calidad. Entonces, yo estoy pleno, muy contento, trabajando de sol a sol, con muchísima energía, con muchísima pasión en este que es el proyecto más importante que tiene nuestro país, que es el cambio educativo. Y a lo demás, llegará el tiempo. Sé que cada vez se acerca más el momento de la decisión que tendrá que tomar mi partido, que cada vez, por lo mismo, hay más interés en el tema, que se generan muchas especulaciones. Pero yo soy de los que cree que el puente se cruza hasta que uno llega a él. Y entonces ya veremos, cuando llegue ese momento, cuando llegue ese momento veremos qué es lo que nos está deparando el destino y hacia dónde caminaremos. Por lo pronto, hoy, la oportunidad que nos ha dado el presidente y la vida ha sido trabajar por la educación de México, cosa que hago con una enorme pasión. Ya veremos, ya no falta tanto, pero tampoco hay que comer ansias. El presidente Macron, que ha sido un presidente que creo que a muchos nos ha sorprendido para vivir. En un momento en donde es muy fácil que existan propuestas populistas en el mundo, en donde es muy fácil que pueda resurgir el racismo, en donde es muy fácil querer negar la globalización y el cambio tecnológico y pensar que podemos regresar a un mundo de la posguerra, lo hemos visto. Tenemos ejemplos muy cercanos de cómo han pensado que con el populismo se pueden vencer los retos del siglo XXI. Aquí en México escuchamos opciones tanto de derecha como de izquierda que creen que con el populismo y con un regreso al pasado vamos a poder enfrentar los retos del siglo XXI. Y es lo que me parece que es muy alentador de un presidente como Macron. Tuve la oportunidad de tener dos becas. Una de la propia Universidad de Oxford, con la que se pude cubrir la colegiatura. Es una beca que se llama la beca Clarendon, que da Oxford University Press. Y para mi manutención tuve una beca préstamo del Banco de México, que sigo pagando todavía, fue un préstamo a un poco más de 10 años, estoy por cumplir 10 años de haber regresado. Yo vengo de una familia de clase media. Mi mamá es profesora investigadora en la UNAM, es antropóloga e historiadora, lleva 40 años, mi edad, trabajando en la UNAM. Ella me sacó adelante y lo pudo hacer porque tenía educación. Y a su vez eso es lo que ella me dio educación. Y gracias a la educación yo pude salir adelante. Y por eso trabajo de verdad genuinamente con tanta pasión en el tema educativo porque lo he vivido. Desde que nací he conocido el poder de transformación que tiene la educación. Bueno, yo creo que el país está viviendo una transformación extraordinaria como hace muchos años no la tenía. Se han hecho reformas fundamentales para que México se encamine a ser una gran potencia y los mexicanos tengan más opciones para vivir mejor y para que cada quien pueda escoger el proyecto de vida que quiera. Y que ahora tenemos grandes retos que también tenemos que reconocer. Tenemos que combatir de frente a la corrupción, tenemos que consolidar un estado de derecho y generar mayor seguridad y tenemos que seguir el proyecto.